Aquí dice por medio del, bueno aquí dice al licenciado Alejandro Holguín, por medio del Instituto Estatal Electoral, Secretario Ejecutivo Suplente, por medio del presente y en alcance al oficio de fecha 13 de mayo del presente en el que se anexa la propia certificada del acuerdo de la sesión extraordinaria, o sea el 13 de mayo se llevó a cabo una sesión extraordinaria, que fue la S.E.E. que es sesión extraordinaria, 0-3-19, mediante la cual se determina que el proyecto de concesión es procedente. Me permito remitir a usted copias certificadas de la solicitud de procedencia relativa a la concesión de la prestación del servicio de alumbrado público del proyecto de reconversión tecnológica del sistema de alumbrado público del municipio de Chihuahua. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, licenciado César Gustavo Jauregui Moreno, Secretario del Honorable Ayuntamiento, H. Ayuntamiento, y vamos a ver aquí, hay otra hoja del 26, pero de abril, que dice, Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua presente en los regidores del Honorable Ayuntamiento, integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal y de Obras y Servicios Públicos, en atención al oficio que envía la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, en la cual se remite la solicitud de procedencia relativa a la concesión, a la concesión de la prestación del servicio de alumbrado público del proyecto de reconversión tecnológica del sistema de alumbrado público del municipio de Chihuahua, y en atención a los argumentos y fundamentos legales expuestos en la misma, estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos tal y tal y tal, y luego aquí hay una serie de artículos, que estaré mostrando, si estamos en la página, en la hoja número 6, perdón, al reverso de la hoja número 5, y luego viene la 06 sin texto, y luego la página 2, pero aquí es el reverso de la 06, entonces, ahí lo tienen ustedes delineado, vamos a ver si hablamos de cantidades, Chihuahua, las leyes que se citaron, vienen los antecedentes, el día 8 de abril del 2019, bla, 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 aquí está pasando el, con instrucciones de la Presidenta Municipal María Eugenia Campos Galván, copia de la solicitud de procedencia de la prestación del servicio, del servicio público de alumbrado del proyecto de reconversión tecnológica de alumbrado público, para su estudio, análisis y emisión del dictamen correspondiente de unidad a la Comisión de Regidores de Obras Públicas y Servicios Públicos, quiero ver más, con su solicitud de procedencia realizada, bla, 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 entonces, ok, vamos a ver, con su solicitud de procedencia realizada, el tenor del artículo 138 del Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua, la Presidenta Municipal dio inicio al procedimiento para el otorgamiento, aquí es en donde comenzamos nosotros a tener problemas, el otorgamiento de la concesión antes mencionado, o sea, ella no quiere trabajar, nomás quiere estar pasando los proyectos al sector privado, a privatizar precisamente rubros que ella debe estar administrando desde el principio hasta el final de su gestión administrativa, o sea, ella no quiere ser Presidenta Municipal, ya ella quiere estar mandando hacia otras personas las responsabilidades, se quiere postular para gobernadora, como todos sabemos, quiere dejar de ser Presidenta Municipal de manera previa y no graduarse y no cumplir, de hecho, como quien dice con esto, zampar las responsabilidades a otras personas, hacerlos pagar a nosotros por esos productos y por sus vacaciones anticipadas en relación a lo que es ya quitarse de Presidenta Municipal para postularse y pasársela gastando el dinero electoral, las prerrogativas que le llaman para postularse para gobernadora cuando no cumplido como Presidenta Municipal al 100%, no creemos justo eso, creo que debe existir una ley que prohíba a los funcionarios y funcionarias chapulinear o postularse a otros cargos sin haber cumplido antes a carta cabal con los cargos que tuvieron, debe de, de más bien, digamos, mi propuesta humildemente es que dejas de ser Presidenta Municipal y sabes qué, no puedes participar en las próximas elecciones gubernamentales, tienes que esperarte a terminar tu término, sí, a que entonces ya después haya los tiempos correspondientes, los periodos electorales correspondientes para que se postule para gobernadora con sus propios recursos y el dinero de su propio bolsillo, que se rasque cada quien con sus propias uñas. Aquí vienen pues los, ya hablamos de los antecedentes primeros y luego tenemos, ya leímos el, vamos a releer el segundo pues, con su solicitud de procedencia realizada al tenor del artículo 138 del Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua, hablamos de que ya ella, sí está buscando concesionar lo que es el proyecto del alumbrado público. Dejarnos endeudados por 15 años, pero eso ahorita lo leemos con certeza. Tres, en tal sentido explica la Presidenta Municipal en su exposición de motivos que el sistema de alumbrado público del municipio de Chihuahua requiere una intervención mayor. Dicho sistema cubre casi toda la ciudad, pero las luminarias son, en su gran mayoría, de vapor de sodio, de alta tensión, tecnología, y bueno, más bien entre paréntesis pusieron ahí BSAP, tecnología de hace más de 40 años. De la misma manera la infraestructura, bueno, y qué pasó con su gestión anterior, o sea, si es de más de 40 años, por qué no lo atendió en su primera gestión, antes de que fuera reelecta Presidenta Municipal, que yo no sé cómo sucedió eso. De la misma manera la infraestructura se encuentra muy deteriorada y no ha recibido una intervención mayor en 30 años, o sea, ella ni siquiera cumplió con haber tenido conciencia de las condiciones del alumbrado público cuando fue Presidenta Municipal por primera vez, no cumplió con su trabajo, fue reelecta otra vez, no sé cómo, sí, y luego ya resulta que en la segunda gestión, ahora sí, resulta que ya están muy viejas las luminarias. Un sistema de alumbrado público eficiente y de calidad en las calles, colonias, vialidades, parques, etc., es de primordial importancia, pues abona el desarrollo equitativo de la ciudadanía, además de contribuir a tener una ciudad mejor administrada y comunicada y en general más segura, más atractiva y más competitiva y todo ese bla, bla, bla que los políticos y ahora las políticas adoptan para poder convencernos, persuadirnos de algo realmente que nos va a costar a nosotros nuestro dinero, mientras que ellos a todas se pasan unas vacaciones sotas postulándose para gobernadores o gobernadoras, desligándose del cargo de manera anticipada. Eso es inapropiado. Cuatro. En relación con el dictamen técnico emitido por la Dirección de Mantenimiento Urbano, se recomienda que la reconversión de la tecnología hoy instalada a tecnología LED da camino al cumplimiento demandado por la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía, la cual prescribe impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de sistemas de alumbrado público municipal ineficientes por eficientes, lo cual contribuye a obtener los siguientes beneficios. Reducción en el consumo, fortalecimiento de las finanzas públicas municipales. Entonces, ¿cómo va a ser el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales al generarse ahorros en el consumo de energía eléctrica? Finanzas públicas municipales. Deberíamos estar hablando de las finanzas particulares de las ciudadanas y los ciudadanos. Estar más preocupados por eso, porque aquí no entiendo si nosotros realmente, si las finanzas públicas municipales se nutren de las finanzas de las y los ciudadanos. Entonces, esto está muy raro, es muy despasado. C, mejoramiento de la imagen urbana y la seguridad de los habitantes. Pues ahí ya más bien lo que va a querer es un mejoramiento de su imagen. D, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales. Cinco, se establece en el dictamen jurídico emitido por la Secretaría del Honorable Ayuntamiento que resulta viable e idóneo desde la vía legal y conforme al marco jurídico antes citado. Optar por el procedimiento de licitación pública, o sea, privatizar, concesionar, entregárselo a alguien más para que ella no tenga que lidiar con esto. De la contratación denominada concesión. Ahí están los papeles circulando para que vean que no les miento. Este es la página 4, al reverso de la hoja 8 de este documento de 100 hojas. Dadas las necesidades y alcances del proyecto detectadas desde el punto de vista técnico detallado por la Dirección de Mantenimiento Urbano, así como los beneficios que resultan de dicho procedimiento en favor del municipio. Y, básicamente, le faltó agregar ahí de mi liberación para poder irme a postularme como gobernadora porque seguramente va a solicitar licencia de Maru Campos. Por su cuenta, el análisis comparativo, bla, 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 y bueno, voy a dejar que lean todo este documento ustedes mismos. Sí, quiero yo llegar a lo que es lo de los 15 millones de pesos. En el 6 vamos a haber emitido comportamiento visible, licitación de integridad personal. Ok, 7, porque hay mucho rollo todo esto, ¿no? Es solo para convencernos y convencer de que esto se lleve a cabo. Pero yo estoy buscando en dónde esté la cantidad de dinero que estábamos cerrando por ahí, por la página 9, o algo así. A lo que es, precisamente, luego verificamos la cantidad esa de dinero. Entonces, ya les leí el dictamen financiero, que dice que ya al desarrollar la renovación tecnológica, el sistema, bueno, ahí nos hablan de que vamos a ahorrar. Y luego dice aquí que el concesionario es el que debe invertir en la renovación tecnológica del sistema de alumbrado público desde el inicio con sus recursos y que va a operar y mantener la infraestructura y los equipos durante la vigencia de la concesión, que son 15 años, y proporciona los servicios con sus garantías específicas al título de gestión integral. Obtiene el financiamiento a su cuenta y riesgo. Recibe la contraprestación. La contraprestación, pues, ¿qué va a hacer? Alguien tiene que sacar ganancia de esto, porque la gente no trabaja de gratis y menos. Las concesionarias, los concesionados, si el municipio moderniza, eroga, supervisa, paga, la contraprestación, el municipio no paga nada. Nosotros somos los que pagamos. ¿Ok? Asimismo, y de conformidad al análisis financiero, antes descrito independientemente las formalidades que en su caso se deben cumplir en términos de la ley de deuda pública, para el Estado de Chihuahua y sus municipios, las finanzas municipales garantizan la suficiencia económica que se requiere para el pago de la contraprestación, que se genere la contraprestación, que se genere sin la necesidad de la celebración por parte del municipio de instrumentos adicionales, sino únicamente en su caso la concesión y su mecanismo de pago mediante el fideicomiso de administración respectivo. Esto es nuestro dinero, no es del municipio. ¿Sí? Y que, pues, corroboren que sí son 15 años y que sí es una concesión. Sí, ahí dice que se garantiza una duración de 15 años de las luminarias. Página 140. ¿Sí? Se garantiza una duración de 15 años de las luminarias con la misma calidad de iluminación. O sea, que ya en 15 años, terminándolas de pagar, caput, se fregó. Una garantía ilimitada de equipos y mantenimiento. Esto ilimitado tiene sus límites porque es solamente durante la duración de la concesión y de la vida de la compañía. Queremos leer cuántos millones de pesos esto nos va a costar. Bueno, como resultado de esta proyección, se tiene que a lo largo de 15 años, el monto total erogado por conceptos relacionados con el sistema de alumbrado público sería de $6,622.87 millones de pesos. $6,622.87 millones de pesos integrados. Vamos a ver, estamos bien. El sistema de alumbrado público sería de... Sí, el total, el monto total erogado por conceptos relacionados con el sistema de alumbrado público sería de $6,622.87 millones de pesos. Si no me equivoco, estos serían $6,622.870.000 pesos. Si no me equivoco, porque hace rato que no hago operaciones tan largas. Tabla 4, integración del gasto estimado del sistema de alumbrado público por los próximos 15 años bajo la situación actual. Cifras en millones de pesos. Como se observa en la tabla anterior, más del 78% del gasto del sistema de alumbrado público está representado por el consumo de energía. Bueno, pues ahí tienen la cantidad. Por 15 años. Y ya vimos expresamente, sí, claramente, que al término de los 15 años, la garantía se termina. Y de ahí, algunos otros muy abusados nos van a querer embarcar con un sistema de alumbrado público, ¿sí? Nuevo. Y ahí nos van a tener con esto y mi propuesta es vamos a usar energía atómica, energía nuclear. Vamos a aprovechar nuestro uranio, pero, pues a muchos les parece una idea demasiado descabellada. Vamos a utilizar la energía solar. Más bien, en todo eso. ¿Ok? Sería una mejor alternativa. Y aquí no está hablando de energías alternativas para nada. Sino que, simple y sencillamente, seguir utilizando electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Que pretenden hacerla más barata a través de, de qué, de cambiar los poquitos y a lo mejor traerlos de otro país. Aquí los podemos producir y sale más barato todo. Y yo lo garantizo. Su amigo de siempre, Oscar Humberto González.